... Yo creo que este es el primer día El primer día de buen sol aquí en todo este paseo Estamos viajando entre montañas ahora Viajando hacia el sur Estamos en la parte de Poma, ahí arriba está la chimenea del barco Todo el mundo está comiendo ahí Hay comido por todas partes Está la comida de gaseola Me voy a reunir con él ahora El sol está magnífico ya Bye cámara ¡Gracias! ¡Gracias!